Tu voz ya me tiene muy mal No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de ti ya la hago Fuera, no me haces daño, mejor cortemos por atrás de insano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más, ¿qué quieres? ¿qué hago? Para que no molestes ya, no traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar, que ya me estás cansando No llames ni me busques más, no me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de ti ya la hago Fuera, no me haces daño, mejor cortemos por atrás de insano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de ti ya la hago Fuera, no me haces daño, mejor cortemos por la paz y insano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está, que me está esperando Y al cabo, que me está esperando Fuera, fuera, ya no te extraño Ya no te extraño No, 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 no